Hola, bienvenidos a este vídeo en el que os voy a hablar de las ventajas y desventajas del lenguaje de programación PHP. Mi nombre es Luis Javier Marquina, me dedico a la enseñanza desde hace más de 15 años, actualmente soy profesor en ciclos formativos y bachillerato, en los que imparto asignaturas como programación, seguridad informática, ofimática, diseño... Llevo toda mi vida dedicado a la programación y es algo que me apasiona. Como hemos dicho, vamos a hablar de las ventajas y desventajas de PHP. Antes de meternos en el tema, me gustaría destacar, y también en realidad es una ventaja, que PHP, siendo un lenguaje de programación enfocado a entornos web casi exclusivamente, aunque hoy día también se pueden programar incluso drones con PHP, vemos que está en quinta posición en los lenguajes más usados a nivel mundial. Esto es una ventaja, el aprender un lenguaje que se usa tanto. Por otra parte, PHP es un lenguaje del lado del servidor y dentro de los lenguajes del lado del servidor es el que mayor cuota de mercado tiene, con un 75%. Esto también es una ventaja, ¿no? El que sea muy usado en el lado del servidor, pues sería una ventaja a la hora de aprender este lenguaje. Ya como ventajas en sí, podemos destacar que es un lenguaje de código abierto, por lo tanto, yo puedo tocar su núcleo, puedo ver cómo está programado por dentro, y esto conlleva también que hay una gran comunidad detrás de programadores, que tenemos posts, que tenemos foros, que tenemos manuales, al ser un lenguaje tan utilizado. A la hora de aprenderlo es bastante sencillo, comparado con otros lenguajes de programación, como puede ser Python, en que la curva de aprendizaje es más alta, PHP se aprende enseguida. Es bastante fácil de instalar y se ejecuta muy, muy rápido, ¿vale? Es muy eficiente este lenguaje y prácticamente no tiene delays, se ejecuta rápidamente. Una de las ventajas que hizo crecer tanto a PHP es que se integra con prácticamente todas las bases de datos comerciales, y esto es una gran ventaja porque hay otros lenguajes que solo van sobre MySQL, por ejemplo, o solo sobre SQLite, PHP funciona con la mayoría de ellas. Una gran ventaja es que soporta la programación orientada a objetos y soporta todos sus paradigmas, el paradigma de herencia, de polimorfismo y también todo su patronaje. Puesto a un ejemplo, soportaría, por ejemplo, diseñar con el modelo vista controlador. También como ventaja es un lenguaje multiplataforma, me da igual sobre el sistema operativo que esté, por ejemplo, que va a correr igual, y es muy, muy escalable. Esto quiere decir que yo le puedo añadir funcionalidades extra para realizar operaciones complejas. Por ejemplo, leer un PDF. Pues tengo un modulito que yo puedo instalar que me va a permitir tener una serie de librerías y funciones para tratar con esos documentos PDF sin yo tener que programarlo. Todo lenguaje tiene sus ventajas y también tiene sus partes de desventajas. En este caso, la mayor desventaja es una de las ventajas, que es que sea de código abierto. ¿Por qué? Porque aquellos actores maliciosos que quieran buscar ciertas vulnerabilidades o agujeros por donde meterme en PHP, pues tienen acceso al núcleo y pueden mirar a ver qué errores hay por ahí, ¿no? Donde se pueden colar. También, y esto nos quejamos mucho los programadores, la configuración por defecto en PHP es muy relajada. Si no la toco, si no la modifico, la seguridad que me proporciona PHP es tirando a baja. Entonces, esto, bueno, sería cierta desventaja. Necesario un servidor web. Al ser un lenguaje de programación del lado del servidor, es necesario implementar un servidor. Hoy día, antes esto era más complejo, hoy día prácticamente es una instalación de siguiente, siguiente, siguiente y puedo disponer de un servidor como Apache sin tener muchos conocimientos acerca de, de cómo instalar un servidor. Por último, y esto también es una queja continua y que, bueno, con las nuevas versiones, pues lo van arreglando un poco, pero la gestión de errores que trae PHP por defecto, pues no es muy allá y tiene que ser el programador el que la, el que la desarrolle. Entonces, bueno, con el tiempo y las versiones sí que lo están mejorando, pero todavía, si lo comparamos con otros lenguajes de programación, pues es bastante pobre. Y, por último, no es muy apto, si la aplicación va a ser muy, muy extensa, pues hay otros programas, o sea, otros lenguajes de programación que son más eficientes que PHP. Hasta aquí este vídeo sobre PHP. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre PHP, haz clic en el botón y accede a nuestro curso en Open Webinars. ¡Gracias!